En la década de los ochenta Repartiendo nalgadas A todos aquellos que dicen ser la competencia Ruling after somebody You gotta get them somehow I think you got to slow down Before you start to blow it I think you're headed for a breakdown So be careful not to show it You really don't remember Was it something that he said All the voices in your head Call me Gloria Gloria Don't you think you're falling If everybody wants you Why isn't anybody calling You don't have to answer Leave them hanging on the line Calling Gloria 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 I think they got your number Gloria I think they got the alias Gloria That you've been living under Gloria But you really don't remember Was it something that they said All the voices in your head Calling Gloria In your head Yeah I think of you говорят Marcos, el DJ El balado de la mezcla y por la entera ¡Suscríbete al canal! 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 I can tell what's on their minds And the reason isn't hard to find Never once am I thought twice Now I've got to pay the price Pay the price for all your sins This is where the reckoning begins Hey, hey, hey Hey, hey, hey Now it's good for me Hey, hey, hey Hey, hey, hey Now it's good for me Turn my back from crying eyes No escape I realize They can see what's on my mind And the reason isn't hard to find Hey, hey, hey Hey, hey, hey Now it's good for me Hey, hey, hey Hey, hey, hey Now it's good for me Imponiendo respeto Hey, hey, hey Hey, hey, hey E-a-e-a, E-a-o E-a-o Any others, E-a-o E-a-o E-a-e-a, E-a-o E-a-o Any others, E-a-o ¡Gracias! 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 Vuela, vuela, con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Matador Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, 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 nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente DJ Marco Rojas No tienen vida Si estás solo en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Despierta tu mente Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela ¡Gracias! Imponiendo respeto El malandro de la mezcla y borra en vela ¡Gracias! 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 Marcos en el DJ Mi sono innamorato di Marina Una ragazza mora ma carina Ma lei non può saperne del mio amore Cosa farò per conquistar suo cuor Un giorno la incontrai sola sola Il cuore mi batteva miglia all'ora Quando gli dissi che la volevo amare Mi diede un bacio e l'amor scocciò Marina, Marina, Marina Ti voglio più presto sposar Marina, Marina, Marina Ti voglio più presto sposar Oh mia bella mora No, no mi lasciare Non mi devi rovinare Oh no, 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 no Oh mia bella mora No, no mi lasciare Non mi devi rovinare Oh no, 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 no Repartiendo en alcadas A todos aquellos que dicen ser la competencia Marina, Marina, Marina Marina, Marina Marina, Marina Marina, Marina Directa Come on, yo Más música y menos habladera de paja Marcador Más música y menos habladera de paja 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 Más música y menos habladera Más música y menos habladera de paja